La cadena hotelera estadounidense Hyatt desarrolla su tercer hotel en el país después de la inauguración del Hyatt Regency en Cartagena y el Grand Hyatt en construcción en la ciudad empresarial que es el hotel ejecutivo más importante de la compañía, se trata del hotel Hyatt Place Corferias en la avenida de la Esperanza con Carrera 40 en el barrio Quintaparedes y frente al centro de convenciones Agora de la ya mencionada entidad, es muestra del desarrollo del sector y de la influencia de la modernización del recinto ferial, tendrá 10 pisos y 142 habitaciones, y hace parte de un paquete de inversiones de la hotelera en el país que incluso plantea desarrollar un hotel bajo la denominación Park, que es su marca más lujosa, que también se construirá en la capital. Al sur oriente de la ciudad se adelanta la obra del cable aéreo de Ciudad Bolívar que conectará el sector del Paraíso con el portal Tunal del Sistema Transmilenio, su recorrido de 3,34 kilómetros se realizará en 13 minutos, trayecto que hoy puede tardar hasta una hora desde ciertos puntos de la zona. Su capacidad será de 3,600 pasajeros por hora por sentido y las 160 cabinas que tendrá el sistema ya están siendo fabricadas en Austria y se espera que su importación comience en julio de este año. Alrededor de las tres estaciones, además de la de embarque en el portal, se construirán zonas verdes y espacio público hoy inexistente. La obra debe entrar en funcionamiento a finales del primer semestre del 2018. Entre las actividades que se han desarrollado en medio del cronograma para la construcción de la primera línea del metro se encuentra el diseño de las estaciones, para lo cual se abrió un concurso público internacional el mes pasado al que se inscribieron 11 marcas, incluidas compañías de gran renombre como Arup, Foster & Partners y OMA. Deberán presentar sus diseños mañana para iniciar el proceso de selección de la firma ganadora que se dará cargo del diseño en detalle de las 15 estaciones del sistema de transporte. Los fundamentos del concurso, además de ser económicamente viables, es generar una estructura esbelta con la menor intrusión en el paisaje y la menor generación de sombra y apoyos en el espacio público.